Bueno, ya ayer se realizaron las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde estaban en juego 36 gubernaturas del país, así como 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 más del Senado. De acuerdo con datos de la agencia de noticias AP, de los 15 estados que hasta el momento estarían ganando los demócratas, mantienen Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que en el año 2020 dieron la voltereta y pasaron de estar del lado demócrata a estar ahora del lado republicano. Ahora lo retoman los demócratas. Por su parte, los republicanos mantienen 16 estados, entre ellos Ohio, Florida, Alabama, Georgia y Texas, entre otros, como pueden verlo en este mapa en la pantalla.